Karen, bienvenida, qué placer es tenerla aquí a usted y también mencionar a su esposo porque es un proyecto de los dos. Quiero contarles que ellos hacen tamal de elote, pero muy diferente. Y dicen, y me han contado porque yo no lo he probado, que es espectacular. Karen, quiero darle la bienvenida, ella es emprendedora y se llama Karen Villalta. ¿Cómo se llama su esposo? Eric Segura. Eric Segura, también cuéntenos acerca de este proyecto porque también nace a raíz de que su esposo perdió el trabajo hace tres meses. Así es. Bueno, muchísimas gracias más bien, Nancy, a ustedes por la invitación, por habernos permitido venir a mostrar un poco de nuestro producto, que realmente, como comentaba Nancy, así es, esto nace de listas exclusivas como un emprendimiento, realmente en medio de la crisis del COVID, mientras algunos tal vez se lamentan, otros buscamos la forma de fabricar pañuelos, ¿verdad? Exacto. Y tratar de sobrevivir en medio de la crisis. Hoy, como te comentaba Nancy, pues traemos nuestro producto para venir a antojar a más de uno que hoy nos esté siguiendo en el programa y comentarles la variedad que tenemos para todos los que quieran probar nuestro delicioso tamal. ¿Qué es lo que tiene este? Porque es que estaba leyendo que tiene rompope y crema de whisky. Sí, eso es una delicia. Sí, en realidad... Ustedes hacen el rompope, me contaba. Nosotros hacemos el rompope. Todo esto es totalmente casero, nosotros hacemos el rompope, así como lo comentaba Nancy, y ahora tiramos una nueva versión, que es la versión de Bailes con parmesano, que también ha sido muy, muy gustada y muy aceptada por todos nuestros clientes y todas las personas que se han dado la oportunidad de probarlo. Pero en realidad nuestro producto, como te comentaba, es 100% casero, no contiene preservantes, que es muy importante también mencionarte. Y bueno, la verdad es que ha sido del agrado, del paladar de muchísimas personas y bueno, por eso estamos hoy aquí comentando un poquito de nuestro emprendimiento. ¿Cómo surge esta idea cuando su esposo pierde el trabajo? ¿Y en qué, no sé, qué dijo? Yo quiero hacer y vamos a hacer juntos el tamal de elote. En realidad eso comienza a base de que el desempleo, ¿verdad? Por toda esta situación se está dando muchísimo a nivel, ¿verdad? De país. Y bueno, comenzamos primero que todo comentándote que esta receta es una receta ya de familia. Eric ya la hacía normalmente, a veces entre amigos o en alguna actividad familiar, compartíamos el tamal y a base de esto que empieza a surgir, bueno, empezamos a pensar en la idea de por qué no tirarnos al agua y empezar a probar y ver si teníamos una respuesta positiva de la gente. ¿Y qué les han dicho? Que eso ha sido lo bueno, Nancy, ¿verdad? Hemos tenido una respuesta muy positiva, tanto de las personas que han probado el de rompope con mozzarella y el de veiles con parmesano, ha tenido una muy buena respuesta. Es un tamal único y exclusivo. En realidad este es un tamal que vos no vas a encontrar, digamos, en una panadería, es algo totalmente artesanal. Y como les digo, las personas... ¿Hasta ustedes mismas desgranan el... El grano exactamente de elote, o sea, todo es totalmente casero, es totalmente natural y por eso también es que tiene ese sabor y ese gusto que lo hace tan diferente, ¿verdad? A las demás presentaciones de tamal. Y tienen diferentes tamaños también, que eso es importante, ¿verdad? Claro, Nancy. Este es el grandotote, este es el más grande. Le comento exactamente. Esta versión que estás indicando vos por acá, ese es el tamaño más grande que manejamos, luego le sigue otra presentación un poquito más pequeña que también sirve igual como para poder compartir. Esta otra presentación que tenemos, esta otra, como pueden ver por acá, que también es para ya tal vez unas cinco, seis personas o bien la porción individual para aquellas personas que estén ahí tratando de mantener la dieta, ¿verdad? Y solamente quieran ahí como el antojito. Todo es un balance, es un balance. Todo es un balance, ¿verdad? Entonces pueden también probar la versión que es personal también. Y se llama Delicias Exclusivas. Así nos llamamos, Delicias Exclusivas, porque de hecho la idea del nombre surge de que es un producto o es un tamal sumamente exclusivo. Entonces eso es lo que nos identifica. Bueno, vean, ahí para que usted anote, están los números de teléfono. Se los voy a mencionar para que también les quede claro. Y es el 62387106, ¿verdad? Correcto. También en el Instagram los pueden contactar como delicias-exclusivas. ¿Facebook? En Facebook también nos pueden encontrar como Delicias Exclusivas. En las dos páginas salimos de esa manera y para nosotros será un gusto poder atenderles y poderles dar información. Vean, yo estoy pero así súper antojada. No puedo probar y le voy a contar por qué. Bueno, ya a veces lo menciono. Randall sí también, pero yo ando unos invisibles, ¿cómo es que se llaman? Alineadores. Alineadores. Invisibles. Qué lástima. Ahí están. No sabes cómo lo siento. Pero bueno. No, pero espérate que yo llego a mi casa, me los quito. Son como unos frenillos invisibles. Pero ahora yo lo voy a probar, pero yo quiero que Randall lo pruebe. Vean, yo les dije al principio del programa, gracias, Karen, pues. Yo les dije al principio del programa que a mí no me gusta el tamal de elote. O sea, y se los digo la verdad. He probado muchos y el sabor no me ha... Ah, bueno, gracias, Rafita. Pero cuando yo probé este que don Eric y su esposa nos mandaron... Ah, ya usted lo había probado. Es que ellos mandaron un día de estos. Ah, qué raro, a mí no me llegó. Es que usted estaba en su semana que andaba ahí. Ah, ya, y no me lo guardaron. No, bueno, pero ahora podemos... Déjame ver si esto lo puedo abrir. Ya. Está bien. Verdad, y lo compartimos aquí con los muchachos y todo el mundo quedó fascinado. Vea, aquí tengo el camarógrafo que más comió. No, este de esta cámara. Estaba rico, Jonathan. Ah, Jonathan sí comió. Sí, sí, sí. Vean, es que es como un postre en realidad. Exactamente. Es que eso es lo que lo hace diferente, Randall. Comentarles que él básicamente lo que menos tiene es harina y polvo de hornear. O sea, en realidad es más maíz, la textura es como súper suavecito. Entonces eso es también una de las cosas que lo hace diferente definitivamente. Demasiado rico. ¿Cómo está? No puedo ni hablar. Felicitaciones a don Eric. Ese que está comiendo, ¿de qué es? Este dice que es de... De ronpopi. De ronpopi. Ajá, el de abajo. Tamal de elote con ronpopi y queso mozzarella. Sí. Esa combinación... Buena combinación. Sí. Esa combinación, don Eric, lo felicito, o sea, porque de verdad... Venga para que la gente lo conozca. No, no quiere. No, no quiere, en serio. Pero si anda con máscara y todo. Vean, Randall, que hay muchos comentarios. ¿Qué dicen que qué? A ver, dicen que Yolanda Arce me dieron por donde era. Ajá. Qué delicia, muchas bendiciones para su empresa, le manda a decir, y a Jaira Saldaña. Ay, a mí me encanta, de verdad, que ustedes también se apunten a no solo comprar lo que ellos hacen, sino también se apunten a dar mensajes positivos, por favor. O sea, lo que más necesitamos en estos momentos, menos odio, más amor y mucho apoyo. Es súper importante eso. Y por eso estoy leyendo estos mensajes, para que usted los reciba, Karen, de parte de ellos. Jazmín Vargas, debe ser delicioso, muchas felicidades por innovar y reinventarse. Gracias. Hay un montón, hay horas después, usted los va a ir a leer. Por supuesto que está más que rico, o sea, es lo siguiente, el siguiente nivel. Y lo que le dijimos el miércoles a un grupo de emprendedores que vino, que, bueno, ustedes tienen la posibilidad, digamos, de que esta ventana la vea mucha gente, pero también ustedes nos retroalimentan a los demás con sus historias, ¿verdad? Porque levantarse no es fácil. Como le comentaba Nancy, ¿verdad? A veces es un poco complicado, este tiempo es un tiempo difícil para todos, pero es un buen momento para reinventarnos, para buscar de la adversidad una oportunidad. Estamos sumamente agradecidos con cada persona que nos compra, con cada persona que se toma el tiempo para enviarnos un mensajito, preguntándonos por el producto. De verdad que tanto Erick como mi persona estamos sumamente agradecidos por tanto cariño de la gente. Y nosotros agradecidos con su ejemplo. Vean, este, por ejemplo, me parece ideal. ¿Ah, sí? Esta presentación para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, perfecto. Sí, para el Día de la Madre. Como para un regalito, para compartir una burbuja ahí. ¿Y cómo hacen el envío? También comentarles, Nancy, todas las personas que nos contacten, ¿verdad? Ya sea por medio de nuestra red social o bien también a los teléfonos que aparecen en pantalla, nosotros hacemos hasta lo imposible para que nadie se quede con el antojo. Estamos tratando de llegar, ya sea por medio, digamos, de nuestros servicios express, que gracias a Dios ahorita tenemos quien nos está ayudando con el express y también podemos a veces hacer una ruta en específico si tenemos cierta cantidad de personas que quieren de algún lugar y nosotros llegamos a ese punto para poderle dar a las personas también su pedido. Que eso he visto mucho que han hecho muchos emprendedores que anuncian, por ejemplo, hoy viernes vamos para el lado oeste. Para la oeste, o así, ajá. Hoy, mañana, sábado, estaremos entregando en el lado oeste. Entonces, ahí mucha gente se apunta para que así ellos también tengan una sola ruta y no desviarse mucho. Y que las personas se les quede más fácil poder llegar. Exactamente, Karen, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí les dejamos el dato para que los sigan, para que también prueben sus cosas y los apoyen si está, como siempre lo mencionamos, dentro de sus posibilidades. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más porque Randa le está ocupado con bien. Ah, que tienen un distribuidor en Guanacaste. Ah, miren, qué bien. Y también para toda la gente que nos está viendo en Guanacaste, también pueden hacer sus pedidos sin ningún temor, que tenemos un compañero que nos está ayudando en el sector de Guanacaste. Entonces, él está distribuyendo por allá. Bueno, vea qué bien, los felicito. Yo de probadita en probadita ya llevo la mitad. Ya llevo la mitad.